¡Dimitri! ¡Oh, batería! Mira, la pantalla de mi celular está más gomeada que la realidad nacional. ¡Oye, renuévame, pe! ¡Hm! ¡Ya veo! ¿Qué vas a ver si no se ve nada? ¡Ya veo que necesitas renovarlo, hombre! ¡Renueva con este Samsung Galaxy J6 Plus! ¡Eso es otra cosa! ¡Ah, su primo, ah! ¡Tú siempre, Dimitri! ¡Por eso te quiero, palo seco! ¡Más bien! ¡Ya, ya, no seas batero! Renueva o migra con Entel y llévate este equipazo hasta con 40% de descuento. Entel. Vive mejor conectado.